Tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Yo te pido que me lleves junto a ti Yo te pido que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar Este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Cuando en pruebas, Señor, mi alma se encuentra Y por momentos yo me siento derrotado En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti Y decirte, Señor, te necesito Fortalece mi alma Jesús Pues solo tú Me puedes ayudar Aquí estoy Postrado ante tu altar Antes de voltar Una vez más Cuando en pruebas Y por momentos yo me siento derrotado En los momentos más difíciles de mi vida Solo a ti Y decirte, Señor, te necesito Dios Fortalece Mi alma Jesús Pues solo tú Me puedes Aquí estoy Postrado Postrado ante tu altar Ante tu altar Ante tu altar Que no me parte, Señor, tu presencia Que no me parte, Señor, tu presencia Que no me parte, Señor, tu amor Y yo Cada momento De mi vida Yo necesito Más Yo necesito Más Y puede faltarme El amor De un buen amigo Y yo Puede faltarme Y puede faltar Y puede faltar Y puede faltar En los momentos de adicción Pero que no me falte Pero que no me falte Pero que no me falte, Señor, tu presencia Gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos, Jesús En esta hora Recibe la alabanza Como un ofrende agradable, Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Te adoramos, Jesús Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Y todos Todos reunidos en la mesa Es Cristo quien va a servir Poderoso en nuestro Dios 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 Y en el altar de Dios Y en el altar de Dios El fuego está encendido En el altar de Dios, y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está Cuando los santos marchen allá, hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marchen allá Cuando los santos marchen allá, hacia la patria celestial Señor yo quiero estar allá, Señor yo quiero estar allá Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A la boda del Cordero nos vamos a gozar A la boda del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la patria celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos A vivir con Jesucristo por la eternidad Si esta tierra ardiera en fuego ¿A dónde iremos a morar? A vivir con Jesucristo por la eternidad Yo iré, yo iré, yo iré, con Jesús hay amor a Y oiré, yo iré, yo iré, con Jesús hay amor a Y oiré, yo iré, yo iré, con Jesús hay amor a en fuego, y yo iré, yo iré, con Jesús hay amor al, yo iré, con Jesús hay amor al, el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, el gozo que siento yo, y como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, siempre estamos a cantar, este lugar tiembla, siempre estamos a orar, el día soló, y el fuego cayó, por ojos sué, y el sol se paró, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios, en la lucha y en la prueba, la iglesia siga caminando, solo se detiene para predicar, oh gloria, aleluya, oh gloria, aleluya, la iglesia siga caminando, solo se detiene para predicar, batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumnia, batalla no es batalla, batalla no es batalla, si no viene la prueba, si no va la calumnia, batalla no es batalla, yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla, la iglesia siga caminando, la batalla no es batalla, la batalla, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, a tu nombre, yo vine a buscar fuego en el altar, fuego, fuego, fuego en el altar, 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 es que vine a buscar, si yo vine a buscar, Fuego, fuego en el altar Si no me bendices no te vas Fuego, pentecostés Fuego, pentecostés Fuego, pentecostés De la cabeza a los pies Pablo y Sila se liberaron Pablo y Sila se liberaron A través de la alabanza A través de la exhortación A través de la alabanza A través de la exhortación Que el poder se iba a derramar 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 Está derramando el poder de Dios Y se derramó Se derramó Se derramó Se derramó el poder de Dios Se derramó el poder de Dios Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Marta, quita la piedra Y verás la gloria de Dios 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 Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad de la libertad tú te gozarás, de la libertad tú te llenarás, de la libertad tú te gozarás. Libertad, 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 poder de Dios, libertad, libertad. Poder de Dios, 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 porque el que lucha llegará a vencer, porque el que lucha llegará a vencer. Y así, así se alaba Dios Este es el pueblo de mi Dios Quien me alaba con poder Este es el pueblo de Dios Quien me alaba con poder Quien me alaba con poder Alábalo mi hermana, alabro Dios es bueno Solo dale la libertad Toca libera Que está libertando el poder de Dios Que está libertando el poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Queremos poder del cielo Queremos poder de Dios Queremos poder del cielo Callando, callando, callando está Callando, callando, callando está Callando, callando, callando está Se metió Por gloria te adoramos Jesús en esta noche de lucha Se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió, se metió el poder Se metió, se metió, se metió la unión Libertad, 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 libertad Te hay libertad y te gozarás Te hay libertad y te llenarás Te hay libertad y te gozarás Toca liber, toca liber, toca liber, toca liber Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón Es el poder de Dios Fuego Pentecostés Fuego Pentecostés De la cabeza a los pies 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 Mi nombre, mi nombre escrito está En el libro de la vida más allá Mi nombre, mi nombre escrito está En el libro de la vida más allá Y así se alaba el Padre Así se alaba el Hijo Así se alaba el Santo Espíritu de Dios Solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él Solo para Él, solo para Él A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre La sangre de Cristo Tiene poder para sanar Tiene poder para libertar Tiene poder para salvar Tiene poder para restaurar La sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder Veía que bajaba el Espíritu Y sentía que bajaba el Espíritu Santo Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo Y desde el cielo Es el poder Es el poder Es el poder Es el poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Que Dios tiene poder, solo dale la libertad Que quema, que quema y quema Se está quemando el poder de Dios Se está quemando el poder de Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad Solo dale la libertad De libertad y te gozarás De libertad y te llenarás De libertad y te gozarás De libertad y te llenarás Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza para Jehová Danza, danza La Biblia dice que saltaremos La Biblia dice Danza, danza para Jehová 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 David danzaba y el arpa tocaba Ahí está el poder de Dios Se va, se va toda hechicería Se va, se va toda hechicería Se va, se va toda brujería En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo Porque mi Señor tiene poder A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria A su nombre, gloria Saldrá a la mesa, saldrá a la mesa Ellos se paseaban en un horno de fuego, ellos se paseaban en un horno de fuego Ahí estaba el poder de Dios, ahí estaba el poder de Dios La gloria potera será mayor, la gloria potera será mayor Es la primera y danza, danza para Jehová Solo dale la libertad, solo dale la libertad Levanta tu mano hermano, levanta tu mano hermana Levanta tu mano arriba y recibe poder de Dios Levanta tu mano hermano, levanta tu mano hermana Levanta tu mano arriba y recibe poder de Dios Callando, callando, callando está Fuego frente a coste De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Ese fuego que cayó Ese fuego que cayó De la cabeza a los pies De la cabeza De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés Me hizo pentecostés De la cabeza a los pies 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 Espíritu de los cuatro vientos Espíritu de los cuatro vientos Ahora, ahora Comienzo a soplar Ahora, ahora Comienzo a soplar Ahora, ahora Soplar yoba Soplar yoba Soplar yoba De tu gran poder Soplar yoba Soplar yoba Bonita presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón Bonita presencia Siento yo El Espíritu Santo En mi corazón El Evangelio No es religión El Evangelio El Evangelio No es religión El Evangelio Poder de Dios 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 Y estas son las fiestas Y estas son las fiestas Alabamos al Padre Alabamos al Hijo Alabamos al Santo El Espíritu de Dios Solo para Él 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 A su nombre 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 sea la gloria A su nombre sea la honra A su nombre sea la gloria A tu nombre se alondra A tu nombre, a tu nombre A tu nombre, a tu nombre Jesucristo es nombre Jesucristo es nombre Jesucristo es nombre Jesucristo es nombre Y en su nombre hay poder A su nombre Y Cristo mío que vendría otra vez Que vendría otra vez, que vendría otra vez Y yo, yo lo estoy esperando Y yo, yo lo estoy esperando ¿Quién viene? ¿Quién salva? ¿Quién bautiza? A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre Y a su pueblo Gloria a Dios, aleluya Él vive y reina Él vive y reina, aleluya Y adoramos a Jesús en esta noche Poderoso Dios, aleluya Hay poder en tu nombre, Jesús Queremos sentir tu presencia en esta noche Queremos sentir tu gloria sobre nuestras vidas Jesús Hay poder en esta hora, aleluya Te adoramos, Jesús En esta poderosa noche Fortalece nuestras vidas Queremos irnos diferentes No iguales, Jesús Por un nuevo sentir en nuestras vidas Padre Jesús Ayúdanos cada día a ir delante, Jesús Te necesitamos en nuestras vidas Tú eres el único que tiene la palabra de vida eterna, Jesús Oh, gloria Oh, gloria Te adoramos Él está aquí Hermanas y hermanos Él está aquí Alaba lo que Él está aquí Aleluya Te adoramos, Jesús Hay poder en esta hora Vengo hoy Al igual que ayer Vengo a adorarte